Yo he recogido botellas muy grandes, alguna con Coca-Cola, un montón de cigarros y de latas y también hemos recogido muchas, muchas toallitas. Súper. ¿Qué les dirías tú a toda esta gente que tira tanta basura en un sitio tan bonito como es la Vía Verde? Pues, ¿qué les pasa por la cabeza para tirar eso? Tenemos un pueblo precioso con tanto espacio y tienen que tirar todas las cosas en el suelo. Para mí es de muy tontos lo que hacen.